Betty Basque. Egunon, buenos días, good morning. Hoy vamos a ver cómo se lo montan los pobres camareros en fiestas de San Fermín. Quiero que me cuentes cómo es esto de trabajar en San Fermín. Esta tierra está especialmente todo el día llena. De aire por la mañana, hacemos los desayunos, hasta la tarde a las 5 que nos vamos. O sea, ¿cuántas horas trabaja cada día? 10, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Todos los San Fermines de Tiro no descansan algún día? Todos los San Fermines. Aquí de todo, desde jóvenes hasta mayores de 80 años casi. ¿Y qué te parece que es más duro, atender por ejemplo la terraza durante el día o las copas por la noche? Pues todo tiene su más y su menos, ¿sabes? Toda la gente quiere comer, tiene que estar aquí, allá. Y luego por la noche, pues claro, atender a la gente que va a tomar las copas. Todo lo que se pone detrás de una barra en fiestas tiene mucho, mucho, mucho mérito. ¿Es la primera vez que trabajas como camarera San Fermín? 11 años llevo. Cuéntame un poco, ¿cómo es esto? Pues mucho borracho y mucho borracho. ¿Es más duro durante el día o por la noche? Por la noche. Al principio de los días bien, pero luego ya la gente ya se va degenerando mucho, mucho loco. ¿De cuántas horas tenéis cada turno? Trabajamos 12 horas. ¿Es la primera vez que trabajas como camarera San Fermín? No, no, ya llevo unos años ya. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues ya con ganas de que termines. Trabajan mucho, pero también te echan muchas risas. ¿Hay alguna vez durante el año que trabajas tan intensamente como en San Fermín? No, San Fermín es la que se lleva a la palma. ¿Cómo te arreglas para hablar con los extranjeros? Si quieres hacer entender, te entienden. Sabiendo un poquito de inglés tampoco hace falta mucho más. Como camarera, ¿qué pincho de estos de aquí me recomiendas? Las croquetas. Cuéntame cómo se transforma aquí el negocio de un día normal a San Fermín. No tiene nada que ver, pues eso es una metamorfosis, es una totalmente diferente. ¿Cómo te arreglas con los extranjeros? Con mucha atención por sueños, con buena voluntad. ¿Qué desayunas para coger fuerzas? El chocolate con suelo es muy típico, aquí es el desayuno siempre, es lo más típico. ¿Cómo es trabajar en San Fermín? Muy rápido, muy fuerte y muy duro, pero divertido. ¿Llevas muchos años haciéndolo? Sí, como unos 22 años. ¿Cuántas horas al día abrís el bar? Se cierra un par de horas al día para limpiar y recoger, o sea, está unas 22 horas abierto. ¿Tenéis muchos extranjeros? Sí, bastante, aunque este año algo menos. Tenéis una gran variedad de raciones, ¿no? Los mejillones y los calamares y las patatas bravas. ¡Hala, qué majo! ¿Cómo cambias de un día normal a un día de febrero? Pues totalmente, porque el público es mucho más variomento. Vienen los clientes habituales del local, más toda la gente que habitualmente viene a la lavarrería. ¿O la mañana abres pronto? Yo estoy aquí a las 8 de la mañana, pero abro a las 12. ¿Y dormir poco o nada? Un poquito. Bueno, pues ya tenemos un abanico de camareros y ya nos podemos hacer una idea de lo que es el camarero de San Fermín, ¿no?